Ha fallecido, la actriz Susana Dosamantes, murió a la edad de 74 años, así lo confirmó Enrique Rubio, su hijo. Dosamantes, madre de la cantante Paulina Rubio, falleció a las 2 de la tarde en el hospital Moultzina y de la ciudad de Miami-Béa por complicación del cáncer de páncreas, que se le detectó en febrero. Paulina Rubio, le dedicó públicamente un último mensaje, a su madre Susana Dosamantes, la noche de ayer, en un evento en la ciudad de México, donde recibió un reconocimiento de las manos, de Ana de la Rivera, ahí detalló que era un día muy raro en su vida, Paulina pidió una oración para su madre. Paz eterna Susana Dosamantes. Susana Dosamantes. Gracias por ver el video